Hoy hacemos una recetita de garbanzo con arroz que me han pedido dos suscriptores, ya sabéis que este mes estoy haciendo las recetas que me digan mis suscriptores y dos de ellas han coincidido en garbanzo con arroz. Lo vamos a hacer de una forma muy rápida, porque bueno, es una de las cosas que más me pedí, que sean fáciles, que no tarden mucho, que en fin, que estáis todas muy liadas, yo lo sé, todas y todos. Y así que vamos a hacerlo. Lleva varios pasos, pero es que hoy no vamos ni a cambiar el plano. Nos vamos a quedar en la olla y lo vamos a hacer todo dentro. Ya veréis que es fácil y lo bueno que está. Ponemos en la olla unos ajitos así enteros. En la misma olla, en el otro ladito de la olla, ponemos las almendras, las almendras crudas, ¿vale? Como siempre digo, las almendras tenerlas vigiladas porque se queman corriendo. Lo único que vamos a hacer es trocharlas un poquito. Cuando tengamos la almendrita así ya con este color doradito, retiramos al vaso de la batidora. Cuando tengamos los ajitos dorados, retiramos también al vaso de la batidora. Y por otro lado vamos a freír el pan en el aceite que nos quede. Cuando tengamos el pan bien doradito, lo mismo, retiramos al vaso de la batidora, le echamos un vasito de agua y trituramos todo. Ahora, vertemos el resultado a la olla. Y aunque ahora mismo parezca cemento, confiad en el proceso que ya veréis que rico queda. Ahora le ponemos pimentón dulce, como siempre digo, si es de la vera, la verdad, muchísimo mejor. Como no nos puede faltar la chispita de la vida, un poquito de pimienta, rehogamos un poquito para que se nos treche un poquito el pimentón, así a fuego bajito. Y le ponemos el vinagre. No asustéis, que parece raro, pero es que le da el toque bueno, bueno. Es de verdad, el más a ello es el de las almendras. Con el pan y el vinagre es que contrastan, vamos, fabuloso. Y no os preocupéis si en casa hay alguien que no le gusta el vinagre, no os preocupéis para nada porque el resultado final no se nota el vinagre, ¿vale? Ya os lo digo yo, que a mi pareja no le gusta el vinagre, no lo soporta y este plato se lo come, vaya. Ahora le vamos a cascar una patadita, así en trocitos de bocado. Y ahora, para medir el arroz, yo siempre lo mido así. Un puñadito de mi mano por persona. En este caso yo voy a hacer la receta para dos. A ver, para dos buenos platos, porque ya os digo que como es un plato único, porque lleva todo lo que tiene que llevar un plato, es un plato muy completo, entonces dos buenos platos, vaya. Y acto seguido le ponemos el caldo. Ya sea caldo de pollo, de verdura, de carne, el caldo que tengáis. Y si no tenéis, pues agua. Teniendo en cuenta que el agua, o sea, el caldo siempre le va a dar más sabor. Vamos a revolver un poquito. Un poquito de sal al gusto. Y bueno, le he agregado un poquito de más caldo, pero no os preocupéis que ya sabéis que las cantidades las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Subimos el fuego a fuego máximo. Una vez que nos empieza a hervir, tapamos para que no se nos evapore el caldito. Y vamos a dejar 10 minutos a fuego máximo. Pasados los 10 minutos, bajamos el fuego al 6. Y le ponemos las acelgas, que también se pueden sustituir por espinacas. Yo estoy echando las acelgas, de estas que vienen en bolsa, y vienen sin tronco. Si lo vais a hacer de espinacas, digamos, de la frutería, y tiene tronco, el tronco lo tendréis que echar a primera hora. Junto el arroz y la patata, y después ya el mismo proceso, porque el tronco pues tarda mucho más en hacerse que la hoja. Pero yo le voy a echar hojita sola. Y seguidamente, uy, que está esto de escuadraillo, le ponemos los garbanzos, que los vamos a poner de estos en conserva, que ya vienen cocidos. Como nada más me queréis pedir cositas fáciles y rápidas, pues esta es la manera más rápida. Tapamos de nuevo la olla, y lo dejamos sobre unos 10 minutos más, que ya veáis que la patatita y el arroz esté blandito. Esto se puede acompañar perfectamente de un huevito cocido, y así le aportamos al plato la proteína. Y qué mejor proteína que el huevo. Y así tendríamos un plato completo y único. Y lo dicho, han pasado ya 10 minutitos y ya lo tenemos todo. La gelguita ya cocida, el arroz en su punto, la patata en su punto, y todo en su punto. Así que esta receta la tenemos gracias a Manvela Moreno 7820 y Encarni Montero. Muchísimas gracias. Sin vosotros todo esto no sería posible. Espero que os haya gustado mis garbanzitos con arroz. Un besito a todos, y que seáis felices.